Música Voy a realentar señores de la vida y los amores de un encígado Que una bandera de vallos se mató en su caballo, su pelo recó Su caballo era de tinta, el nombre de él era Casinto Pérez de Gaúl Su mirada en la frontera, con los sueños de una güera, él se enamoró Y su vallos y montañas, con sacrificios y vallas, siempre fue un timón Y aunque alegro que a las tripas, a la deronda bolipas se lo llevó Era un gran macho mexicano, era un gran macho sí señor Nunca se le cayó la mano, fue la que sí, que no, que sí, que no Era Pérez de Gaúl Música Comentaba con un cuerpo para miel y aprovecharon con pasión Música 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 Música